Bueno, este protocolo es la primera vez que se activa y esto es por el temporal en alta montaña. ¿A quién está dirigido? Bueno, principalmente a la concentración de camiones. Esto es para que no hayan tantos camiones en alta montaña, sino que en diferentes zonas de la provincia se vayan concentrando. De esta manera... Claro, esto es lo nuevo, lo que habían anunciado hace... Se puso en marcha. Es decir, esto ya se había anunciado, esto que ya estaba preparado justamente para que cuando llegue esta temporada, que suele suceder esto, que se cierra el paso por muchos días. Bueno, allí está el tema, ¿no? De qué hacemos con los transportistas. Exactamente. Bueno, estaría activo hasta mañana jueves al menos porque está previsto que el día viernes comience quizás a mejorar el clima, pero por supuesto que esto dicen inclusive que hasta el día domingo pueden haber nevadas en alta montaña. Es decir que está al menos previsto para al menos 72 horas, teniendo en cuenta cómo vayan las características del temporal. ¿Qué implica el protocolo, Sofía? Para que no sabré que estamos hablando, de qué se habla cuando se habla de este protocolo. Bien, acá tenemos las instancias. El primero es el inicio del protocolo, que es en la etapa en la que estamos, el despliegue de efectivos y medios. ¿Qué tiene que ver con esto? Con un comunicado oficial donde se mencione la suspensión del tránsito internacional. Lo más importante es el segundo paso, que es la concentración. Claro, en sistema escalonado, esto es lo que le decíamos recién, comienza en la playa YPF Uspallata, que tiene la capacidad para 200 camiones. Después tenemos el parador La Carmen, que tiene capacidad para 180 camiones. Esto es unos kilómetros antes de llegar a la playa de YPF de Uspallata. Vamos a la siguiente, porque esto también está establecido para la zona este y Gran Mendoza. Miren la cantidad de lugares que es este sistema escalonado, que permite que cierta cantidad de camiones se vayan instalando. Esto es desde todas las rutas 7, desde La Paz hasta Uspallata. Por lo tanto, abarca bastantes lugares, como también estamos viendo en este momento. Haciendo una cuenta rápida, solamente en zona este y Gran Mendoza entran 1.300 camiones. Claro, porque está... Es para que no estén bollando a la vela de los caminos y tengan un lugar a donde ubicarse mientras esperan. Este sistema escalonado está destinado para más de 2.500 camiones aproximadamente. Y el último paso es la desconcentración y reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, que lo que se hace también es respetar este sistema escalonado a medida que se habilita el paso. Y se habilita el paso, entonces comienzan de forma escalonada, están pasando justamente los camiones. Sofí, esto también debe haber una comunicación interna, ¿no? También con los transportistas en el hecho de saber si alguna de esas playas ya están, o una de esas playas ya están cubiertas por la cantidad de camiones que pueden sostener o pueden albergar. Y de allí... Se les va informando. Se les va informando. Claro, a medida que van llegando, teniendo en cuenta dónde se encuentra el camionero en ese momento, es donde va destinado. Como un disparado, un mensaje, ¿no? Claro, exactamente. Quizás cuando comenzó el temporal, había camioneros que ya estaban en la zona de Uspallata, bueno, son los que están ubicados en ese lugar. Pero bueno, sí se los va destinando a los diferentes lugares donde haya capacidad. Está establecido esto, ¿no?, para alrededor de 2.500 camiones, que es lo que se estima que por lo general suelen quedar varados ante estos temporales.